En cuanto a los precios que podemos esperar para el año que tenemos por delante, el principal factor que nos va a cambiar la perspectiva es la producción de carne y cuánto de esa producción de carne vaya a quedar en el mercado interno, o sea, la producción menos las exportaciones. En ese sentido, todo indica que este año vamos a tener una producción de carne un poco más chica, impulsada a esta reducción fundamentalmente por la retención de vientres y por el alargamiento de los engordes de los novillos, que el año pasado se faenaban todavía como novillitos y este año va a demorar un poco más de tiempo en alcanzar los quilajes de faena. Esto también afectado por la mejora en el precio del maíz, que en realidad no hace otra cosa que empeorar la ecuación de los engordadores y esto también va a estar influenciando el precio del ternero, que está correlacionado positivamente con el precio del novillo y el precio del maíz al mismo tiempo. De esta manera, los datos que tenemos para analizar en este momento, a esta altura del año, nos indican que el precio para este año va a ser levemente superior al del año pasado, no demasiado. Una perspectiva conservadora nos indicaría que los precios en moneda constante para 2016 van a estar entre un 3 o un 4% arriba de los del año pasado y el gran interrogante es cuánto de esto se va a transportar al precio al mostrador, al precio al consumidor. Básicamente el precio al consumidor ha alcanzado niveles que a los compradores les parece claramente preocupante, por lo cual no cabe descartar por el momento que la demanda de carne vaya a bajar o por lo menos vaya a mantener los precios máximos que está dispuesto a pagar en niveles como los actuales o incluso un poco inferiores. Otro factor a tener en cuenta para el año 2016 es el factor climático. El factor climático impulsa tanto la retención de vientres cuando el clima es benigno, cuando el clima es húmedo, cuando el clima es niño en líneas generales y al contrario impulsa una liquidación de vientres cuando el clima es seco, más extremo, más parecido al clima de la niña. En 2016 estamos esperando que a mediados de año el niño deje de afectar nuestras condiciones climáticas y entremos en una fase neutra, con lo cual posiblemente la oferta forrajera se vea comprometida, no ya en 2016, pero sí a principios y a mediados de 2017, lo cual le daría una tónica mucho más liviana a la demanda de carne que va a estar mucho mejor abastecida de lo que está hoy en día.